Bien, estoy con Carlos Tobar, Carlin. Porque Carlos acaba de publicar un libro manifiesto del siglo XXI que habla también de... Bueno, habla de las cuatro viejas horas de trabajo, como apetencia, ¿no? Que nunca existieron, digamos. Sí, lo que propone el libro... ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por invitarme. Es este... En dos palabras, la jornada de cuatro horas, ¿no? Pero esto tiene una explicación, ¿no? Este... Como tú has dicho, ahora estamos, este... Hemos desandado lo que costó sangre, sudor y lágrimas... ...con conquistar, que era las ocho horas, ¿no? Para ti, ¿no? Desde el siglo XIX, este... Se redujo la jornada a lo largo de muchos años y con muchas luchas de 16 a... Progresivamente a 14, 12, 10 y hasta 8 horas, ¿no? Y ahí nos quedamos. Y aparentemente se consideró que las 8 horas era ya lo estándar, normal. Cosa que fue un error. Porque la productividad sigue aumentando. La productividad del ser humano, ¿no? En un siglo... Imagínate cuánto habrá aumentado la productividad desde el principio del siglo XX... ...en que se establecieron las 8 horas hasta hoy, un siglo después. Por lo menos 3, 4, 5 veces más, ¿no? Sí, fácil. Yo he hecho números que los pone en el libro... Con la tecnología, ¿no? Yo he hecho números para los últimos 20 años con estimaciones de productividad... ...y tú en 20 años puedes duplicar tu productividad fácilmente, ¿no? De hecho, debes haber duplicado tu productividad, digamos, hablando en un oficio promedio, ¿no? Sí, debido a la tecnología, ¿no? Debido a la tecnología, por supuesto, ¿no? Entonces, la pregunta, la gran pregunta que puedes hacerte es... ¿Para qué sirve la tecnología si no es para trabajar menos, no? Claro. Esa es la única pregunta sensata que habría que hacerse ahora. Después de tantos años de revolución tecnológica... ...donde todos los futurolos nos han anunciado, alborosados, que vamos a tener... ...la tecnología va a crear un mundo de maravillas, porque esto lo anunciaron hace muchos años, ¿no? Y que la tecnología nos ha proporcionado una vida fabulosa, etcétera... ...nos encontramos exactamente como tú has dicho, trabajando 14 horas. 16 horas. Y la empresa se maneja toda una doctrina que ahora es muy poderosa, ¿no? De la motivación, se tiene que estar motivado para trabajar en ese lugar. Sí, después de eso vi que en Sao Paulo hay más de mil gerentes que se trasladan todos los días en helicóptero a sus... ...entonces ya se han separado del terreno, digamos. Ya no pisan tierra, porque tienen que volar a los diretorios y aterrizar en los helipuertos... ...para tomar estas decisiones que se toman en el mundo de hoy... ...y que las toma lo que yo llamo una casta de desalmados, ¿no? Que son los que hacen los grandes procesos de reestructuración empresarial... ...para dejar en la calle miles de trabajadores, bajar los sueldos... ...llaman a los sindicatos y los emplazan a reducir sus beneficios... ...porque si no nos mandamos a mudar con la planta, pues, a los países asiáticos... ...donde están los buenos muchachos que trabajan sin protestar, ¿no? Entonces, esta casta de desalmados, como yo la llamo, o como la llaman los manos duras... ...unos periodistas alemanes que han hecho un trabajo formidable... ...que se llama La Trampa de la Globalización... ...están por todo el mundo y son los que manejan las grandes decisiones... ...y que en realidad, si te pones a pensar, no son ya los dueños del capital, ¿no? Porque lo paradójico de esto, la gran... ...otra de las grandes paradojas, porque este es un mundo de paradojas, ¿no? Es que el capital, pues, las grandes capitales que en este momento ruedan por el mundo... ...que son unos monstruos, que nos están imponiendo a todos esta esclavitud hacia el trabajo... ...y que demandan, pues, simplemente un porcentaje de utilidad, este... Cada vez mayor. Cada vez mayor, son de propiedad... ...los grandes capitales son de propiedad de los fondos de pensiones. Por ejemplo, tú, este... Por ejemplo, el señor Bill Gates, el famoso hombre más rico del mundo, tiene... ...o tenía 50 mil millones de dólares, más o menos, ¿no? De los cuales una parte la ha donado a una fundación. Mira, solamente el fondo de pensiones del estado de California tiene 125 mil millones de dólares. Dos veces y media la fortuna de Bill Gates. Y los fondos de pensiones en Estados Unidos tienen 7 millones de millones de dólares... ...como monto en globo. Súmale a eso los fondos de pensiones europeos, del Brasil, etcétera, ¿no? Estos grandes capitales, ¿qué es lo que está pasando ahora, no? En el mundo. Hay un futurologo que se llama Peter Drucker, que... Él postula, dice, ya el marxismo no es necesario, porque ya los trabajadores son propietarios del capital. Los trabajadores son propietarios del fondo de pensiones, y los fondos de pensiones son dueños de los grandes capitales del mundo. Entonces ya no es necesaria ninguna revolución, ni nada por el estilo, ¿no? Eso dice Draca. Sí, pero lo gracioso es esto, no es todo lo contrario, porque los capitales estos... Digamos, los trabajadores de un fondo de pensiones entregan su capital a una directiva, y la misión de esta directiva es colocar este capital, de manera de obtener del capital, la mayor rentabilidad posible. Porque ellos tienen también un problema demográfico, que es que... Claro, crece la población inactiva. Los trabajadores activos van a disminuir. Entonces, hay una desesperación por obtener del capital la mayor tasa de ganancia. Entonces, ¿qué hacen los directivos de los fondos de pensiones? Buscan, pues, a los famosos fondos de inversión que hay ahora, ¿no? Que te asesoran, y también a las calificadoras de riesgo. Y estos, a su vez, buscan a los empresarios y a los gobernantes, para decirles, ¿no? Tienes que mejorar la rentabilidad de tus empresas, tienes que reestructurarlas, tienes que despedir personal, tienes que bajar sueldos, tienes que hacer eso, tienes que hacerlo otro. Es fácil, además, eso lo basta. Yo lo puedo aconsejar, ¿no? Digamos, para mejorar. Bueno, si te dedicas a esto, puedes ganar una pila de millones de dólares. ¿En qué consisten las cuatro horas de trabajo que propone? Bueno, justamente, a eso van las cuatro horas. Es decir, repito la pregunta, ¿no? Si las máquinas... ¿Para qué sirven las máquinas o la tecnología si no es para trabajar menos, no? Si continuamos aumentando la productividad sin disminuir la jornada de trabajo, lo que estamos haciendo es provocar una desconexión, que tiene una serie de consecuencias, ¿no? La primera idea es que se despide gente, por supuesto, porque se aumenta la tecnología, se produce más y ya no se necesita tanto personal. Pero también se crean nuevas actividades y eso permite que el desempleo sea fluctuante y no nos conduzca, pues, a una sociedad en la que... A un estallido, digamos. A un estallido. Pero, paralelamente con esto, se aumenta la jornada de trabajo. Porque el capital tiene la tendencia de que su tasa de ganancia baja. Esto que no es tan fácil de captar, lo explica Marx muy sencillamente. Es decir, la masa de capital va aumentando, pero dentro de esta masa de capital, la parte de capital fijo, es decir, las maquinarias, los insumos, son más grandes en proporción al trabajo humano cada vez, ¿no? Y esto hace que la tasa de ganancia del capital vaya a disminuir, tienda a disminuir. Y para evitar esa disminución es que se hace esto que estamos hablando, porque esto tiene una causa, ¿no? Es que la empresa se ve empujada a pedirle a sus trabajadores que trabajen más horas. Porque la tasa de ganancia disminuye, ¿no? Entonces, y con la reducción de la jornada, tú contrarrestas todo esto, estas cosas, ¿no? Primero, tendrías el pleno empleo, ¿no? Que se ha tratado de buscar por todos los medios posibles, y todos los gobiernos se rompen la cabeza y que nadie puede cumplir y no lo van a cumplir jamás, ¿no? El pleno empleo se obtiene en poco tiempo, cuando tú reduces la jornada a la mitad, ¿no? Eso no provoca ningún problema para las empresas, como se podría pensar tampoco. Esto ya se hizo, como te dije, en el siglo XIX, ¿no? Cuando se redujo la jornada en el siglo XIX, eso, lejos de provocar una crisis económica, produjo todo lo contrario, la prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas más trabajadores, o sea, cuando los desempleados pasen a estar todos muy bien empleados, estás creando nuevos consumidores, evidentemente, ¿no? Y por otro lado, le estás logrando otra cosa mucho más importante, que es evitar que nos sobreexploten a nosotros, y por el contrario, que empecemos a conquistar el tiempo libre, que yo pienso que bien nos hemos ganado, y que a quién le corresponde, si no es a las personas, disfrutar del beneficio de la tecnología. Entonces, yo avizoro un mundo en el que no trabajemos ya solo cuatro horas. Las cuatro horas son una conquista inicial. Y de ahí, progresivamente, conforme pasen los años, la norma tiene que ser que la tasa de productividad sea acompañada con una reducción exactamente proporcional de la jornada. Entonces, en un futuro podríamos estar trabajando dos horas al día. Un futuro podríamos llegar unos minutos a imaginar un mundo en el que trabajemos dos horas, ¿no? Entonces, recién empezaremos a ser verdaderamente seres humanos libres, dueños de nuestro destino, y con la capacidad de disfrutar de la vida como debe ser.